Yo me atrevo a apostar mil dólares entonces ¿Qué gallo me vas a poner? Es que en el sur está el señor Tokio El señor Tokio se va a llevar el domingo Como mil quinientos dólares, vale, no hombre Tokio, ¿crees que es capaz de ganarle A mi gallito insano, insano Julito? No creo, eh Julito ya te sabe cómo jugar, no creo que tenga chance Acuérdate que le enseñó los trucos Por eso mismo, ¿no has escuchado Que el alumno supera al maestro? Chicos, como lo acabaron de ver Este domingo Se va a prender fuerte Te cantamos bien borracho Te bailamos bien borracho Estaré apostando mil dólares En un pvp contra Celica Alias Don Cara de Hueviño Ese crack tiene a su gallito Tokio Que se va a enfrentar Contra el toro de Julito No tengo idea de lo que va a pasar Hay que recordar de que Julito Era el alumno de Tokio Pero como dice El alumno puede superar al maestro Así que se prenda esto chicos Y el domingo activos Que valiente eres Y ya cambiando el tema Hoy vas a ver Lo que muchos pedían Lo que muchos estaban re locos Hoy vengo a mostrarte Los nuevos pantalones Angelicales de color rojo Diablo señorita No son texturas chicos Es real Acabo de comprarlos Me costó Más o menos Y lo interesante Es que además Hay un ala delta Caballo Re Re Loc Que si tu apoyas este video Con tu like Mañana Les traigo el video Así que no los voy a poner A esperar tanto Vamos de una vez A la otra región Porque aún no ha salido El latam Pero Ya podemos ver Más o menos Cómo va a ser Y jugarnos un pvp Contra otra persona Con angelicales azules Quien va a ganar Hectorino Con las angelicales rojos O el tailandés Con las angelicales azules Que es lo que va a ocurrir Deja tu like Y descubrenlo Chicos Ya estamos En este preciso instante En la cuenta Hay mi chamo Hay mi loco Hay mi guacho Atrevido Miren estos pantalones Angelicales azules Pero Eso ya pasó de moda hermano Lo nuevo es lo rogelio Que pegas tu crack Amarillo Azul O rojo Tu pegas rojo hermano Así que hay que conseguir Los pantalones angelicales rojos Es un poco difícil Es un poco complicado Pero lo interesante Es que no solamente Tenemos eso Chamo Aquí yo sé que estamos En la región de Tailandia Pero deja hablar Takatá cabrón Vamos a irnos Al apartado De anuncios Acá Bueno El evento script Y vamos a encontrar Nada más y nada menos Este que se llama Red Wings Este es el bueno El duro El animal Para poder conseguirlo Es un evento Que no entiendo un poquito Bueno Voy a probarlo Con ustedes Cricks La verdad es que no sé Si me van a estafar Si me van a robar Pero bueno Preparados Redoblen los tambores Vamos a ver El nuevo pantalón rojo Angelical Además de una nueva Al alerta De la llamada Un caballo Extraño Amigo Alta facha Loco Estamos viendo El evento Red Wings Que no entiendo Que significa En español Seguro es Viento rojo Tal vez Puede ser Paz O estoy totalmente equivocado Vamos a darle Y vamos a ver Que tal es el evento Aquí pueden ver Ese famoso caballo Que es una cosa Que no me interesa Porque el pantalón rojo Si está bueno Es legendario Es épico Pero bueno Vamos a ver Se supone que aquí Si quito esto Van a poder ver Que hay un tiro Normal de 20 Un tiro especial De 180 Te ahorras un tiro Y hay como un tiro especial Que vale 50 Entonces No sé Si esto se quita Se borra Se va quitando No sé cuánto Esto es como cancelar Animación estoy segurísimo Pero bueno Vamos a darle Primer intento Vamos a probar Uno Ah es que no tengo diamantes En la ruina Y hermano Ya tenemos 2000 diamantes Como avanza la ciencia Eres grande Drake Pero bueno Vamos a probar Este tiro De que vale 50 El tiro de 1 No sé que tiene de especial ¿Me dice Estás seguro? Si estoy seguro No me lo recuerdes de nuevo Según yo dice eso Mira que no entiendo El tacañol Pero ahí lo intento A ver Vamos a ver Que dice aquí Que dice aquí hermano Ok dime Dime que por favor Se va a quitar el slot Se va a poner gris Que no me va a volver a tocar eso A ver Pues A ver A ver Que toca Que toca Que toca Nada Loco Estoy tirando de 50 Como que es como el más El más probable Vamos a probar Este vale al 180 A ver si tengo suerte Ok Uno Dos Tres Ok Este evento es medio lento Entonces con razón Sale la opción De como que Es bien grande Como quitar la animación Es medio lento Pero bueno Obviamente Cada momento Se van muriendo Los diamantes Pero nada Está súper complicado Hay una opción Ah es que mire Puedo conseguir 999 diamantes Eso si no lo había visto No lo había visto Ok vamos a darle otro A ver ¿Cuánto invertido? Tenía como 2000 Ahí está Ahí está hermano Ahí está Tenemos el caballo Mortal De la muerte Mortadela Parece que el giro legendario No es muy chido El giro legendario No está chido hermano Otra vez el ala delta Pero ya me salieron una ¿Cuántas me vas a dar hermano? ¿Cuántas me vas a dar? Dame la del 999 diamantes Por favor Por favorcito ¿Qué te cuesta hermano? ¿Qué te cuesta chamo? Solo eso Un poquito Un poquito Un poquito No hermano Nada que ver loco Nada que ver Dale Dale Rápido Dale Dale No loco Pero es que no me sale hermano Vamos Vamos No Vamos A ver Vamos a intentarlo Con la nariz Esto no era parte del trato Con la nariz muchacho Uno de 50 Ahí va El de la nariz A ver No loco Con esa nariz mía Tan grande es y no sirve ¿Qué? Tan grande que es y no sirve A ver A ver Ahora me dieron algo como 40 Como que me da un 90 especial Ah ¿Qué me salió? ¿Me salió 99 diamantes o qué? Ya va que no vi ¿En qué momento me salió 99 diamantes? ¿Por qué? ¿Por qué tengo 2200 otra vez? ¿Otra vez? Ah Aquí Como que ya me Ah Ya entiendo Ahí va Ahí va O sea Como que ya te lo dan de una vez Aunque no haya cargado la animación ¿Ves? Me dieron dos veces 929 diamantes Mira Me dieron esta Y me dieron Aquí la otra Ahí está Eso fue lo que pasó ¿No? Que suerte A ver Está bien Comenzamos de nuevo Comenzamos de nuevo Después de media hora Comenzamos de nuevo Pero ese de 50 Ya me estoy dando cuenta Gente también Si de casualidad Sale en la tank No intenten el de 50 El de 50 no me ha dado nada O sea No me ha dado absolutamente nada Y el otro ya me dio el caballo Y me dio 909 Y también Lo único que no me ha salido En todo este video Los pantalones del cal Es lo último Como que cuesta Hay que tener buena lana Porque para que lo vean chicos Si, si, si Piensan No, con 500 diamantes Me voy a sacar No creo Tiene que ser Un milagro Del señor Jesucristo Dale 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 Si 99 diamantes 99 Vamos a ver si me dan Ya conseguí 99 Por lo menos Pagué la mitad del giro He tirado como mil veces Sinceramente Aquí me dan Por lo menos Porque te dan premios Por tirar eh Una hora más tarde A ver He vuelto con 2000 diamantes nuevos Y ahora si Super rápido gente Super rápido Vamos 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 Que yo confío A ver Debo tener como 300 tickets Loco Pero es increíblemente difícil El loco Increíblemente difícil Loco Miren como se están yendo Los diamantes hermano No puede ser 2000 diamantes otra vez No Ah Me salió la de 991 Por lo menos eh Por lo menos otra vez La de 999 eh Y también la de 99 eh 99 Y también la de La que vale 1000 Uf Recuperé un montón eh Recuperé un montonazo eh Y ahí salieron Vamos Vamos Hasta el fin Loco Después de tanto Después de tanto llorar Después de tanto sufrir Después de tanto Lo he logrado Pero mirenos gente Tenemos los pantalones angelicales Hemos logrado tener los pantalones angelicales hermano Lo logramos eh Logramos tenerlos eh Logramos tener esos pantalones angelicales Que tanto hemos querido eh Tanto hemos querido Tanto hemos soñado Ahora por supuesto Hay que darnos un hermoso PvP La vieja confiable A ver los pantalones A ver los pantalones Nuevos angelicales Con los que voy a dar todo rojelio Para eso existen ¿No? Para tu pegar todo rojito Gente como los ven La verdad es que se ven tan fachero Cuando salta Como se ve con las animaciones No no ¿Por qué los angelicales Siempre han sido tan buenos eh? Que pantalones loco Que pantalones tan buenos No puede ser que eso lo falle No puede ser que eso lo falle Y ella si me pega hasta el menos el amarillo ¿Vieron eso? ¿Vieron eso gente? Se agachó y Uy no What the fuck A ver perfecto tiro No hermano Ese era Mi tiro perfecto bro Se llama el tiro con chanfle Yo me va Me va a pegar un tiro en la cabeza Que me va a dejar aturdido Me va a pegar un tiro en la cabeza Que me va a dejar aturdido eh No Vamos gente ¿Qué tal me ven? Ni tan mal eh Ahora vamos con la escopeta Porque tenemos que hacer El famoso menos 700 El famoso menos 700 En la casa Así Pum Que la gente diga Algo así Una cosa insana eh Una cosa bárbara No esta es la famosa Pared acostado Solo se puede hacer Cuando tienes Los pantalones angelicales rojos Ok Uy loco Mentira 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 Correle gordo Correle gordo Mentira 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 Los talandeses son buenos Los talandeses son buenos Mentira 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 Yo nunca dije que eran malos Correle 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 güey Izquierda derecha Vamos a tener que darle un toro Rogelio ¿Qué me enseñó Jan R? ¿Qué me enseñó Jan R? A meter uno solo de 68 Se no me enseñó Jan R Vámonos 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 No Lo pensé que lo iba a matar Yo a ella Loco Ufff El verdadero y famoso Todo rojo Loco El verdadero y famoso Todo rojo A la bestia Loco A ver A ver Dos dos gente Le acabo de meter un todo rojo Para que sea seria Para que sea seria Para que sea seria A ver A ver Uy No tengo balas de nada No te voy a dejar encerrar Eh Dios santo Eh Esos son tus ídolos Esos son tus ídolos de Tailandia Gente Me ahogué Después de lo que acaba de pasar Me ahogué Después de lo que acaba de pasar Me ahogué Uff Uff Ya valió Madres Después de esa ahogada Que me acabo de hacer Creo que esto pasa Por usar los pantalones Tienen tanto poder Que me dejaron loco Miren esto Bot Bot Usando la del bot Es clavícula Bro Usando la del bot Es clavícula Clavícula Mais Muy bien hecho Goku Ahí viene Vamos a hacer A practicar la del botardo Eh El angelical azul Versus el linkar rojo Eh Uy loco A ver Solo la del bot Tum 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 No Loco Ajá Bueno Este es el dano Gente Ese es el dano Duro Loco What the fuck Hermano Hectorino el abusador Me llaman el abusadorcito Insanina Uff Loco Es que esa técnica De aguantar Un toquecito El último toquecito Antes de pegar el tiro Como es de bueno Hermano Como es de bueno Ese tiro Angelicales normales Versus Angelicales rojos Muere Uff Pensé que moría Calma Calma Calmado Irmado Gente Yo siento que tengo menos ping aquí que en otra región No Estaba regalado Loco Estaba regalado A ver Buen Arda GG Viejo GG Si me gusta Si me gusta Si me gusto Electro y un abusador en Tailandia Tamanito Vine a Sos y me quiebra Si se interesa a Sos Ahí llama Ahí llama Con perro Ok